Música Yo soy nacido en el barco, yo soy nunca mi creado Y me he hecho un caje en barrio, en mi orden de mi casa Cameteando en los cumbres en este río Camilito Y en uno de esos ricos se habrá quedado vivido En la banda de un quidil de caneta de mi norte Por si un día vale eso para que no me olvide Yo soy que si está en la secundaria, yo me he competido A chale, yo me he tirado, yo me he tirado, yo me he decidido ¡Vamos, Horacio! Música 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 Música